Vamos a dar inicio a la quinta carrera 10K del Ejército de la República Dominicana. Solo nos quedan 8 minutos 27 segundos para dar inicio de manera formal a la quinta carrera 10K. Ubicando en el lugar de salida, vayan ubicándose detrás de la meta, lugar de salida, el reverendo padre Alexis Tevers Reyes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor por este día en el cual como hermanos nos permites correr esta carrera. ¡Gracias! 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 ¡Ele va a pasar el carrito! 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 ¡Ele va a pasar el carrito!